Ah, muchas gracias. Ah, qué tal. Ah, ya. Para hoy quiero contarles un listado de cosas que yo creo que son muy colombianas. Hice ahí como un pequeño estudio. Tal vez puede que pasen en otros países, pero fijo, fijo pasan en Colombia. Por ejemplo, si usted va con más gente a un supermercado, es fijo que uno va a hacer fila en varias cajas si hay mucha gente, ¿sí o qué? Y si va con los niños, ¡ay! La familia de seis. Cuatro niños, los papá y la mamá. Y son cuatro niños en cada caja. Y a uno lo mandaban, uno de niño, ahí haciendo la fila. Haciendo la fila. Y lo miraba la gente. Niño, ¿usted qué está haciendo? No, yo no sé, a mí me mandaron a estar aquí. Realmente yo creo que yo soy alquilado, ¿sí? Yo no sé ni qué vamos a comprar ni nada. ¿Sí o qué? Porque uno de niño ahí lo ponían ahí en la caja y cuando ya por fin iban a llegar, ¡ay, vení, 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 vení! Y llega con ese... Porque la gente que hace fila en varias cajas no llega con dos artículos. No llega con unos tomáticos y una leche. ¡Ay, buenas, cómo está! No, la demás gente de la fila tiene que ver cómo llega con el carro para ver... Porque Mercaron para una pandemia, ¡para todo el año! ¡Pucha, ese carro lleno! Y yo son, ¡ay, vida, verdad, acá! Cosas muy colombianas también, creo yo, es la gente que en moto compra casco verde limón policía. ¿Han visto? ¿Han visto? El susto que le da a uno ver un casco de esos. Yo ando en moto, yo ando en moto, cuando veo en retrovisor un casco verde, yo, ¡ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La policía! ¡Ay, yo traje los papeles! ¡No, yo no traje nada! ¡Esta moto era robada! ¡No, yo la compré! Yo qué... Cuando pasa, y uno, ¡ay, no era policía! ¡Era un fletero! ¡Qué susto! ¡Mira! Amigos, vean, me encanta amanecer en hoteles, lo disfruto mucho. Después del boom de MasterChef, pues, o sea, me han salido demasiadas giras, viajes, de todo. Pero así como no encuentro hoteles bacanos, hay algunos que son medio peyes. Y vengo a dar un testimonio de una persona que sufre con algunas cosas de los moteles. ¿Eh? Es que moteles, hoteles. La costumbre. No, los hoteles, hoteles. Hay cosas en los hoteles que no las entiendo. Por ejemplo, la mayoría de los hoteles tienen isque secador. Y ustedes han visto las medidas de seguridad que tiene sacar ese secador. O sea, que juega, le ponen como una cabulla, una clave. Y uno juega, pues, si no quiere que lo use, quítelo, ¿no? Marica, porque llegara ese secador. Y ese cabrón. Y uno, marica, ¿qué es esta mierda? Hay cosas de los hoteles que no las entiendo. Por ejemplo, ¿ustedes han visto que por lo general el papel higiénico lo doblan como en un triangulito la primera hoja? Y es muy charro porque uno no sabe si esa hoja usarla o es decorativa, ¿no? Que uno dice, marica, cagada, que la señora hizo un avioncito ahí y yo cogerí, pues, no. O sea, como que voy a respetar el triangulito, ¿listo? Aparte que es muy charro porque el triangulito se lo hacen independiente de si está completo o le faltan dos ojitos, ¿ustedes han visto? Y es como que esta mierda, ¿ah? Y le meten uno mentiras en los hoteles. Porque ustedes han visto que a veces le dicen a uno, ay, vea, esas sábanas tienen 1,800 hilos y uno, ¿quién las cuenta? O sea, marica, a mí me ponen, ¿qué tiene? 3,500, yo no me voy a poner como un marica, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Que es pura mierda, ¿ah? En los hoteles, vea, por ejemplo, la semana pasada, yo me estoy presentando los martes en Bogotá y entonces nos tocaba ir, o sea, llegar el mismo martes y devolvernos apenas acabamos la función. Pero entonces decidimos conseguir un hotel que quedara ahí cerquita al teatro y resulta que encontramos uno que tiene varias particularidades. Ustedes saben que en Bogotá hace mucho frío, ¿sí o qué? Y resulta que el piso es como en mármol. Entonces es de eso que usted dice, ve, me voy a ir a bañar. Y usted quita las medias, pone el hijo de puta, y ahí... ¿Quién p*** le ocurrió que el mármol es buena idea en Bogotá? Y yo como un marica ya... ¡Ah! 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 Llegué al hijo de p*** a baño y yo, no, me voy a bañar con tenis. ¡P*** que ch***! Para perder uno el hijo de p***. Venga, porque llega uno como toda huevua ya toda... Gracias, gracias. Yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado por qué cuando uno está enfermo y por qué a los enfermos cuando uno va y los visita no se le ocurre sino llevarles frutas. ¡Qué regalo tan jarto! Tuve un primo muy enfermo durante 40 días y le llevaron frutas durante los 40 días. Dejó de recibir visitas porque no quería recibir más frutas. Murió, murió. Murió y nos va a tocar montar un fruber con el montón de frutas que nos... en la misa entregamos un recordatorio y una manzana a cada persona y nos sobraron manzanas. ¡Ya dejen de llevarle manzanas a los enfermos! ¡Incluso manzana ingaseosa! ¡Qué fijación la que tienen ustedes! De llevarle manzana a los enfermos. ¡Lleven otra cosa! ¿Qué tal si ensayan con hamburguesitas? ¡Eso está bien! ¡Mi primo pedía hamburguesas a gritos! ¡Qué buena una hamburguesita! Entonces lo llevaba a hamburguesitas. ¡Ay no, qué pena será llevarle la hamburguesita! ¡Llévesela, llévesela! Si se la devuelve porque si al enfermo también le da pena. ¡No, qué pena decirle que qué gono le da más frutas! ¡Llévesela! O en su efecto, lleve el efectivo. Siempre será un buen regalo. ¿Qué me trajiste? Cinco luquitas. Pero siempre manzana. Yo nunca he dicho, nunca has ido al doctor. ¡Comete dos manzanitas diarias y te alivias! ¡No! ¡Ya basta! Sí, mi primo murió. Y nos dio muy duro, sobre todo a los primos. Porque lo usábamos de disculpa, la enfermedad de él, para faltar a toda parte. Sí, es verdad. Es cruel, pero es verdad. Mis primos no presentaban el examen. ¿Qué pasó? No, es que mi primo tan enfermo, no tengo cabeza. Yo llegaba tarde a monólogos. No, es que tengo a mi primo muy enfermo. De hecho, mis primos son unos perros, porque lo mataron como ocho días antes para que les aplazaran un parcial. No, profe, yo creo que ya mi primo alma bendita. No, váyase, váyase, tranquilo. Eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Y lo acompañamos, lo acompañamos, lo acompañamos. Y hubo un momento en que nos dijeron que no había nada más que hacer. Y entonces él dijo, quiero comerme una hamburguesa. Fue su última voluntad. Listo, vamos a comernos hamburguesas como nunca en la vida. Doble carne de todo. Le dijimos al médico, doctor, ¿podrá comérsela? El doctor dice, no quiero ser cruel, pero ya daño no le va a hacer. Ok. Vamos, vamos. Vamos.